Jimena, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte en tu programa. Qué gusto tenerte aquí, Jimena de Gortari, es académica de la Ibero, allá en la Ciudad de México, pero tú has estudiado muchísimo el tema del ruido y yo aprecio muchísimo que en esta ocasión, en el marco del Día Internacional en el que se busca despertar conciencia sobre el ruido, podamos platicar aquí para la audiencia de TVD en Sonora, Jimena, y te preguntaría de entrada, ¿cuándo un sonido se convierte en ruido? Vaya, ¿cuándo se traspasa lo que podemos soportar como parte del entorno y cuándo ya nos hace ruido? Pues mira, es súper interesante la pregunta, porque evidentemente hay un carácter subjetivo en términos de lo que es ruido y lo que no es ruido, porque hay una caracterización de la molestia, pero también hay un umbral que establece y que recomienda la Organización Mundial de la Salud, que establece los 55 decibeles, que digamos todavía es una dimensión, una intensidad pasable, admisible, que no hace daño. Sobre esos 55 ya pues hay muchísimos otros, que yo podría decir Ciudad de México, el ruido del tráfico, pues está entre los 70 y los 80 normalmente, entonces tiene que ver también con la intensidad que te estoy diciendo de los decibeles, pero también el tiempo de exposición al que estamos. Entonces nosotros que pasamos, por lo menos en esta ciudad, no sé por allá qué tanto tráfico haya, pero si son las ciudades mexicanas seguro, también hay mucho tráfico. Cada vez más. No, si en los traslados, pues estamos expuestos a veces a ese ruido, pues por lo menos una hora, 40 minutos, y eso ya genera impacto en la salud, que pues es muy nocivo y dañino, ¿no? Pero, pero, pero Jimena, como que nos vamos acostumbrando, ¿verdad? Este, y, 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 y ya es parte del entorno y de repente no tenemos conciencia de, de que lo que nos está provocando un malestar, sí, un malestar, es, es precisamente una fuente auditiva. Pues sí, justo, el gran problema de las ciudades es que vamos a habituándonos cada vez, y un poco escribiría eso en la columna de los 51, ¿no? Cada vez nos vamos habituando más a los sonidos, ¿no? O sea, finalmente como que vamos metiendo cada vez más fuentes diversas. Entonces ya estamos acostumbrados al ruido de tráfico, al ruido de los aviones, a, por supuesto, el ruido de los establecimientos mercantiles, o al tráfico de, pues no sé, los talleres mecánicos, ¿no? Y vamos haciendo adaptaciones a nuestro, pues, nuestra vida, bienestar, en fin, ¿no? O sea, como nuestra calidad de vida. Entonces los vamos metiendo, los introducimos y pasamos como si no, como si no se le diera nada. Creo que ni siquiera muchas veces cuando sabemos que no vamos a descansar, ¿no? O sea, yo describía una situación y me decía, es increíble como sabes que está la fiesta del barrio, ¿no? La parroquial y están los cohetes y demás. Sabes que no vas a descansar y ya ni te quejas. O sea, ya lo asimilas como parte de la vida. O yo te puedo contar así, anécdota, oficina. Había trabajos hace poco donde yo trabajo, ¿no? Ajá. Obra, y pues me quejé porque decía, oigan, yo no puedo trabajar con esto, ¿eh? O sea, perdón, a mí sí me está afectando. Y nadie más se quejó. Entonces esas cosas son como, no sé, pues es parte de la vida, ¿no? O sea, como que si el ruido fuera parte de la actividad humana y nos tenemos que acostumbrar y habituar y pues no quejarnos y no saber, aparte sobre todo, que está generando malestar. Este, pues como decía, ¿no? O sea, finalmente irreversible en términos de salud. Ahora, destacar también, lo comentas tú en tu columna hoy, y lo has insistido en esto, que es el segundo contaminante, el ruido. Sí, es el segundo contaminante ambiental en las ciudades, ¿no? O sea, obviamente primero está el tema del atmosférico y el segundo está el ruido. Pero la característica que lo hemos hablado tú y yo varias veces tiene que ver con esta característica como invisible del ruido, ¿no? O sea, no se ven sus efectos, no son medibles, o sea, porque los descibeles no los vemos. En cambio el polvo, la contaminación sí la podemos ver en la ropa, la sentimos de alguna manera, y el ruido no lo percibimos así. Entonces eso también ha hecho que ni siquiera la autoridad se lo tome en serio, ¿no? Porque yo siempre digo la frase de, bueno, que ahora, como los políticos no se pueden tomar la foto, pues entonces no les importa, ¿no? Y pues lamentablemente en nuestra ciudad se sigue intensificando, ¿no? Cada vez padecemos más de esto. Ahora, también el ruido provoca una serie de trastornos, ya que afectan directamente la salud física, pues. Totalmente, o sea, porque uno creería que nada más afecta en términos de capacidad auditiva, y en realidad tiene afectos sobre, pues, el sistema cardiovascular, y el sistema cardiovascular evidentemente está, pues, conectado a muchísimas otras cosas. Afecta en términos emocionales, porque puede generar angustia, puede incrementar la depresión, las personas que tienen condición de Asperger, por ejemplo, pues evidentemente el ruido les afecta muchísimo, las personas con demencia también, ¿no? Entonces, en términos de salud, afecta, pues, a todo, pues, en buena parte los distintos sistemas con los que estamos compuestos, digamos, o hechos, ¿no? Y esto, a su vez, es perjudicial también en términos sociales, porque, pues, emocionalmente, como decía, afecta en términos psicológicos, y entonces tu respuesta frente al ruido puede ser violenta, pero también puede ser de depresión, el ánimo se modifica, bueno, en fin, tiene muchísimas consideraciones. Y pensar aparte que como el sonido es vibración, en realidad no solamente el ruido entra en términos de, pues, por el oído, ¿no? O sea, se vibra con el cuerpo. Entonces, el cuerpo, aparte, pues, está normalmente expuesto todo el tiempo. Aparte, los oídos están abiertos las 24 horas del día, ¿no? Entonces, pues, incluso cuando dormimos estamos oyendo. Ahora, tú me corregirás, pero entiendo que es el primer órgano que desarrolla el ser humano en el vientre. Así es. Es como la primera conexión que tienes con cuando, bueno, pues, digamos, las que hemos estado embarazadas, una de las cosas que a mí me regalan es como estar en comunicación a través de distintos sonidos, hablando, con música, con audífonos incluso, ¿no? Porque justamente es el primer órgano que se desarrolla. Sí. Híjole, Jimena, yo sé que hicimos el acuerdo de hablar de esto en el marco del Día Internacional. Sin duda, un tema importante y sobre todo no dejar de, pues, insistir en la aplicación de políticas públicas que atiendan este contaminante ambiental que es el ruido y que tanto afecta como ya lo has desarrollado. Pero, caramba, este, no me perdonaría, periodísticamente hablando, tú como académica que participaste en foros y que constantemente has estado revisando y alzando la voz con lo que se veía venir en el tema de la ley de ciencia. María, dame un comentario, por favor, con relación a lo que se decidió en el legislativo. Híjole, pues, sí. Pues, gracias, Soledad, por el espacio, incluso para eso. La verdad es que es muy lamentable, ¿no? O sea, primero porque se había hecho un acuerdo con el Congreso para tener un parlamento abierto con siete foros, de los cuales solo tuvimos dos. Y en esos foros, pues, en realidad lo que se buscaba era dar comentarios sobre la ley que ya estaba, digamos, o estaba discutiendo. Y había comentarios a favor y comentarios en contra, evidentemente, ¿no? Y yo te puedo decir que una de las grandes preocupaciones, yo trabajo en la Ibero Ciudad de México, como ya decías, pues tiene que ver con el tema de los posgrados y los estudiantes, la posibilidad de que no van a tener becas por este orden de prelación, en donde ellos no van a poder elegir por un programa, sino por estas cuestiones de las becas, la conformación de un consejo que no necesariamente está compuesto por académicos, sino por secretaria de Estado, en donde incluso está la secretaria de Marina, y la secretaria del Ejército. Entonces, imagínate un lugar en donde en principio se revisan las temáticas de investigación que a veces revisan a estos dos cuerpos, pues, ¿qué va a pasar con eso? Y no hay, y digamos, no está la academia, temáticas también, líneas de investigación que van a estar condicionadas o dirigidas desde el Estado mexicano, ¿no? Entonces, pues, finalmente es, a mí me parece que es una ley, lo digo, personal, ¿no? O sea, como opinión personal, es palinista en términos de decir qué es lo que vamos a poder investigar, la libertad de investigación está en riesgo, y pues el futuro del desarrollo de nuevas líneas de investigación y de la ciencia en este país, lamentablemente con esta ley al que le dieron mal vaso, porque aparte fue una salvajada lo que hicieron ayer con varias de las leyes, porque, digamos, no es la única, ¿no? Sí. Con un dictamen que leyeron, pues, no sé, en menos de dos horas, y se votó, ¿no? Y, bueno, pues, sí hubo votos en contra, pero no fueron suficientes, ¿no? Entonces, bueno, pues, queda la responsabilidad ahora, pasará al Senado, y veremos qué sucede, ¿no? Qué pasa con el Senado, y pues, si no, pues, lo que sigue, evidentemente, el siguiente, pues, es la Suprema y demás cosas que, lamentablemente, están pasando con muchas de las leyes que están sucediendo en este país, ¿no? Sí, la verdad de las cosas, no es poco lo que está en riesgo, y ojalá que se dimensione así, y que en el Senado transite de otra manera. Y, finalmente, dime, ¿cómo está la Ibero? ¿Tú qué estás por allá? ¿Cómo está el ambiente? Pues, mira, la verdad es que, en términos de la ley, hemos estado trabajando muy duro, hemos tenido representación con esto de la ley, y, bueno, pues, ahora están sucediendo ciertas cosas en la universidad, de grupos de estudiantes, pero, bueno, pues, ellos están, la comunidad Ibero, digamos, está en comunicación, las autoridades y los estudiantes, y, bueno, pues, ya veremos qué sucede en las próximas horas, pero, bueno, la Ibero terminando semestre y a pasos, este, veloces, como siempre, son estas semanas. Bien. Te aprecio muchísimo, te mando un abrazo, querida Jimena. Un abrazo, Soledad. Muchísimas gracias. Hasta pronto, gracias. Esa es Jimena de Gortari, ella es académica en la Ibero, ahí en Ciudad de México, y, este, pues, experta en el tema del ruido, ¿eh? Que es bien interesante, es algo que poco se aborda, porque, pues, a lo mejor nos habituamos a ello. Bueno, vamos a la pausa.